Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 En un nuevo episodio de Eliminando Oro Si aquí estáis viendo el equipo rival que me toca Bueno, un equipito bastante, bastante bueno Tiene un par de franceses, un par de italianos Tiene algún español, tiene al... Al belga este... ¿Cómo se llama ahora? Al belga, al MC A Douglas Costa también estaba por ahí Bueno, vamos a ver qué tal nos sale este partido Contra el Kuguni UKC, la bombonera Por lo que creo que sea argentino, creo Bueno, vamos allá, puede seguir Isco Bueno chavales, aquí va a iniciarse ya este primer partido Y por cierto, que no lo se lo había dicho Estoy probando a los tres últimos fillajes de la Unión Deportiva Las Palmas A Kevin Primes, a Hélder López Y a Miquel Macedo Vamos a ver qué tal nos va estos jugadores Ojito, ojito Esta primera jugada de nuestro rival Vamos a tener Lemons Lemons para Montoro Montoro para Kevin Prime Boateng, Boateng para Araujo Que si llega Araujo Vamos a ver Mira a Boateng solo Mira a Boateng Uy, que recorte de Boateng Vamos a Boateng Vamos Araujo Uy, vamos otra Gol, 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 gol Gol del Unión Deportiva Las Palmas Aquí vemos la jugada de Boateng que se saca de la manga Tirando a Araujo Que es el de Fensa Y ha estado muy listo Cabaseando rápidamente Para meterlo entre los tres palos Vamos, minuto y otro partido Buena, buena, buena Vamos Vierita Uy Viera Uy Viera que la pierde ahí Ojo, ojo, ojo Y nos empata el partido Que fallo hemos tenido ahí Nos empata el partido Minuto 15 Bueno, 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 bueno Hay mucho partido todavía por delante Se podría remontar Hemos tenido unos fallos ahí Aquí vemos de primera como la engancha el segundo palo Donde Javi Varas no puede hacer nada Y el gordito Benzema La mete entre los tres palos Vamos a ver si no empezamos a cometer errores Vámonos arriba Vamos, vamos Ahí tiene Araujo, Araujo para Viera Mira, míralo, míralo Qué buena Vamos, el Shard, pégale, pégale Gol, 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 gol Ojo, qué jugada Qué pase de Jonathan Viera Pero, pero, pero Qué nivel tiene este equipo Minuto 19 Le acabamos de quitar el buen sabor de boca Que tiene nuestro rival en el empate Para marcarle el segundo Vemos qué pedazo de pase cruzadito Hacia el Sar Queda controlado muy bien Y le engancha el segundo palo Para poner el segundo gol En el marcador Qué bueno, Miguel Macedo Montoro, Boatén Boatén para Montoro Yola Tambiera, Yola Tambiera Y gol, 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 gol Otra buena jugada de la Unión Deportiva Las Palmas Que la finaliza entre los tres palos Vamos allá Qué jugada Boatén, Montoro Y Yola Tambiera Como no, con tranquilidad Lo mete al segundo palo La pierde Herder López Balón para Douglas Costa Douglas Costa Cuidado al que tenía atrás Uf, vamos, vamos, Javi Varas Uy, que podría haber sido penalti Muy buena, Javi Varas Vamos a ver Nuestro rival solo ha tirado una vez Que ha sido el gol Vamos a ver si no cometemos más fallos A Ender López Para Jonathan Viera Coge la moto Viera Y no llega Jonathan Viera La lleva Douglas Costa Douglas Costa con el Viera Douglas Costa la pone Vaya remate de Benzema Qué buena jugada de nuestro rival ahora mismo Y vaya remate de volea de Benzema Cuidado que Jonathan Viera Me da que está lesionado Vamos a ver si Boatén Farta a favor de nuestro equipo rival Viera me da que está lesionado Tendremos que cambiarlo Vamos a ver La falta Douglas Costa Douglas Costa Que le pega ¡Fuera! Balón de Araujo Araujo para Tana Que acaba de entrar Tana Vamos Tana Sigue Tana Tana recorta Tana tira ¡Bufón! Ojo que va Nainggolan Nainggolan la mete Benzema ¡Gol! 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 ¡Gol de Benzema! ¡Vaya jugada de nuestro rival! Nainggolan ¡Qué pedazo de centro! Y como la remata Benzema Solo a placer Nuestro rival Dos Los dos goles de Benzema Unión deportiva Las Palmas Tres Vamos a ver si Conseguimos meterle otro golito O por lo menos Mantener este marcador Mantener esta victoria Vamos a ver si lo conseguimos Vamos a ver Miguel Macedo Boateng Boateng Que lo ha cambiado de lado Minuto 90 de partido Sigue el 2 a 3 Se ha quedado en el fondo de Las Palmas Se la lleva Tana Tana para Valeroy ¡Y se acaba el partido! ¡Vaya partido de nuestros tres primeros Fichajes de la Unión Deportiva de Las Palmas! Probando nuestros fichajes Ahí tenemos a Kevin Price Boateng Muy buen partido Fue su primer pase El gol de Araujo Hélder López Y Miquel Macedo En la defensa De esta verdad Que bastante bien Cortando bastantes balones Muy rápidos Y bueno Llevales Espero que os haya gustado Este partido Si es así Dejadlo en los likes Comentar Compartir Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!